Compasión no quiero, lástima no quiero Quiero un amor duro que me pueda hacer vibrar Tu sabor yo quiero, tu sudor yo quiero Quiero tu locura que me haga delirar Pura caña, puro amor a la mexicana De cumbia, guapa, guisón, caballo, bota y sombrero Tequila, tabaco y ron, amor a la mexicana Caliente al ritmo del sol Despacio y luego me mata mi macho de corazón Amor a la mexicana De cumbia, guapa, guisón, caballo, bota y sombrero Tequila, tabaco y ron Amor a la mexicana Caliente al ritmo del sol Despacio y luego me mata mi macho de corazón Suavecito quiero, bien rudo lo quiero Quiero que me llegue hasta el fondo del corazón Lento yo lo quiero, siempre más yo quiero Quiero que me espante hasta perder la razón Pura caña, puro amor a la mexicana De cumbia, guapa, guisón, caballo, bota y sombrero Tequila, tabaco y ron Amor a la mexicana Caliente al ritmo del sol Despacio y luego me mata mi macho de corazón Despacio y luego me mata mi macho de corazón Amor a la mexicana Caliente al ritmo del sol Despacio y luego me mata mi macho de corazón ¡Oh, oh, oh 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 oh! Gracias por ver el video.